Háblame de ti, como tú estás, quisiera verte En una foto te vi y me dieron ganas de comerte Sé que al igual que yo, en el amor no se me dio suerte Pero me matan las ganas de verte La curiosidad me mata y no aguanto Yo te quiero tener, solo dime cuando Es que tú y yo muy bien sabemos Que es diferente cuando nos comemos Ella es curiosa, una nena estudiosa A la otra ya la tiene furiosa La bañera ya la pone espumosa Yo le juego y se la dejo jugosa Posa, y yo la retrato y le pongo las esposas Marihuana de flores, ya no quiere rosa Si no se la hago en la cabaña, en la carroza Debes sermosa, a mí me dio con verte Pero de frente, yo sé que eres diferente Ella chequea su expediente y no tiene antecedente Qué bien, te ves, tu mirada no miente Llama si estás caliente Y yo sigo aquí Tú siempre pasas por mi mente Hablarte no me atreví Sé que conmigo no pueden verte Se dice por ahí Que lo que no mata te hace más fuerte Si vuelvo a nacer Yo volvería a conocerte La curiosidad Me mata y no aguanto Ya te quiero tener Solo dime cuándo Es que tú y yo muy bien sabemos Que es diferente cuando nos comemos S, si Gracias por ver el video.